Quiero vivir, quiero morar, bajo la sombra de tus alas. Yo tengo sed, quiero beber, agua de vida de tu fuente. Que tú reinas en mí, que tú reinas en mí. Que tú reinas en todo lo que está dentro de mí. Cerca de ti, quiero sentir que me renueve tu espíritu. Quiero poner todo mi ser, mis pensamientos en tus manos. Que tú reinas en mí. Oh, que tú reinas en mí. Y que tú reinas en todo lo que está dentro de mí. Toma tu lugar en mí. Que tú luz alumbre más. Géname con tu amor. Géname con tu amor. Géname con tu amor. Géname con tu amor. Oh, 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 oh. Tu reinas en mí. Que tú 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 reyes en mí Que tú reyes en mí